Las noches son muy altos, le tengo que estar dando hacia abajo para mirarlo en cero. Las noches son muy altos, el cabrón es muy pequeño. Bájalo. Cuéntalo. Es que no, esto es lo que está haciendo. Cuéntalo. No puedo vivir. Mundele acaba con mi corazón, tanto maltrata, cuerpo de tabu y ríe. Mundele, cumba y fiote, siempre tan garruchas, por mucho que yo lo diga, siempre tan maltratas. Mundele, cumba y ríe. Es que no, no hay abrazo. Es que no, esto es lo que está haciendo. Mundele, cumba y ríe. Mundele, cumba y ríe. Mundele, cumba y noch 함께. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!